ahorita, el aplicativo, es lo que vamos a ver hoy día y hoy, ok, ya les compartí el aplicativo y ya, si se ve y se escucha, ya, muy bien, muy muchachos, perfecto, perfecto chicos, bacán entonces vamos a comenzar, entonces repito, con el full prácticas del grupo A-V, ok, del grupo A-V así que, les pido que por favor realicen el material, chequen el material muchachos, para poder llegar a lo que es, aprender un poquito del curso, ya, vamos a hacer muchachos por a ver, entonces muchachos, en esta pregunta, te dicen ahí, si tú revisas, por favor, si tú revisas ahí, te dicen que, en este caso, te dice el problema, ¿no? que calcules, en este caso, muchachos, te piden calcular el dominio, ¿cierto? te piden calcular el dominio, muchos, entonces, lo que tendrían que hacer es, obviamente, aplicar lo que todos ya conocemos, ¿no? ¿cierto? entonces, ¿qué se tiene que hacer para poner, muchos, cuando haya raíz cuadrada? recuerden que, para cuando, cuando haya, en este caso, una raíz cuadrada, lo que va a pasar, muchachos, es, que para calcular el dominio en esa función, tendríamos que, básicamente, hacer restricciones ¿cierto? entonces, lo que tengo que hacer, muchachos, es la restricción, la pregunta es, ¿quién? 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 ¿qué es la restricción que voy a hacer, no? vamos a ponerlo eso por acá vamos a aplicar, muchachos, entonces, la solución no, no, la restricción es que vamos a hacer a ver vamos a aplicar, muchachos, entonces Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada, muchachos, tiene que ser como mayor o igual a la que nosotros ponemos por acá solución. Entonces, como nosotros estamos chequeando, muchachos, lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a la que nosotros ponemos por acá. Ahora, para que F exista, así colocamos, para que F exista, lo que tengo que colocar yo, tengo que saber, es que lo que está dentro de la raíz cuadrada, que sería en este caso, menos, o mejor dicho, 8, 8, 8 menos X, debe ser muy igual a 0. Y también, todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, debe ser en este caso, menos, raíz cuadrada de 8 menos X, así, por X más 5, a la octava, o esto debe ser mayor o igual a 0, muchachos. O sea, esa expresión debería ser mayor o igual a 0. Eso es lo que yo tendría que hacer ahí, muchachos. O sea, tengo que hacer esas, básicamente, dos restricciones. O sea, para que mi función exista, yo tengo que hacer esas dos restricciones que están ahí. Entonces, muchachos, en la primera parte, está clarísimo que, básicamente, acá tendríamos 8, es mayor o igual a X. Listo. Y acá, muchachos, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes acuerdan cuando hicimos indicaciones, por ejemplo? Cuando algo era positivo, ¿qué se hacía? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Cuando algo es positivo, cuando una expresión es positiva, siempre que tú comentas, siempre que tú dices, no, profe, yo sé que esto es positivo. Vaya. Cuando algo es positivo, cuando una expresión es positiva, ¿saben qué se va a hacer, muchachos? Se va a eliminar. Entonces, en este caso, muchachos, yo me doy cuenta, y creo que todos se dan cuenta también, que esta expresión de acá es positiva. Mira esto. Este es positivo, ¿cierto? Entonces, esta expresión, como es positiva, se va a eliminar. Se elimina, muchachos, que es positiva. No ves que es un I más 5 a la octava. Entonces, obviamente, es positiva, se va a eliminar. Entonces, muchachos, aquí también, mira, ojo, como acá tengo un coeficiente negativo, es que multiplicarlo todo por menos 1. O sea, que tendríamos mucho, o sea, si sería raíz cuadrada de 8 menos X, multiplicándolo por menos 1, que sería menor o igual que 0. Listo. Entonces, quiere decir que este también es positivo. El también es positivo, o sea, quiere decir que se va a eliminar. En este caso, elimina y mi solución sería, en este caso, muchachos, X, acá no. O sea, acá X puede tomar valores, valores, para que me exista esta expresión, debe tomar X valores menores que 8. ¿Ok? No puede ser, por ejemplo, X no puede tomar 9, ¿no? Porque si tomaría 9, no existiría esa expresión, ¿cierto? Si tomaría 9, no existiría esa expresión. Entonces, ya tendríamos la solución. ¿Cuál es mi solución hoy, muchachos? ¿Cuál es mi solución hoy, muchachos? Tendríamos que decir, en este caso, que mi solución tendría que ser, básicamente, los X menores iguales que 8. ¿Cuáles son los X menores iguales que 8? Básicamente, a ver, por ejemplo. No es que sea menor o igual que 8, muchachos. No es que sea menor o igual que 8, sino que, básicamente, que hago un laxos. Repito, repito otra vez, por si acaso. Repito otra vez. Para que esa función existe, muchachos, lo que tenemos que hacer es que, hacer dos restricciones. O sea, primera restricción que, 8 menos 7 es mayor o igual que 8, correcto. Así está muy bien. Y, además, ahora, acá, como esta expresión es positiva, obviamente, esa expresión que está en positivo, muchachos, y esta expresión que es positiva, entonces, se elimina. Pero acá vas a colocar, a un costado y te vas a poner, ah, ya, pero, profe, ¿qué va a ser el 5 más 5 vale 0? Entonces, 5 más 5 vale 0, muchachos, equivale a menos 5. Este, 5, muchachos, es una solución de este puesto en ecuación, porque cuando tú emplazas, quedaría menos 5 más 5. Y menos 5 más 5 me va a salir, ¿cuántos, muchachos? Menos 5 más 5 vale 0, y 0 es menor o igual a 0, claro que sí. Entonces, acá tengo una solución, muchachos. Y me queda algo así. Menos raíz cuadrada de 8, menos 6, eso es igual a 0, es mayor o igual que 0, ¿cierto? Cuando estamos por menos 1, entendemos que raíz cuadrada de 8, menos 6, es menor o igual que 0. Pero estoy explicando por menos 1, muchachos, que es algo así. Ahora, la única opción cuando una raíz cuadrada sea menor o igual que 0, es que lo que está en 2 es 0, no hay otra opción. Lo que está en 2 es 0, porque no puede ser negativa, pues. Tiene que ser obligatoriamente 0, nada más. Entonces, acá yo tendría que decir que X tomaría el valor de 8 nada más, 8. O sea, mucho quiere decir que, básicamente, esa expresión de ahí, chicos, tendría que ser el dominio solamente dos valores. O sea, quiere decir que como X tomaría solamente el valor de menos 5, el valor de 8, entonces el dominio de la función, o sea, X, mejor dicho, solamente tomaría valores de menos 5 y 8. No tomo valores, muchachos. No tomo valores, porque si tú tomas otros valores, ya no existe esa expresión, ya. Ya no existe bien, ¿no? Ya no existe bien. Yo, ¿entendría un momento? A ver, confirmen ahorita. A ver, coméntame. No veo comentar los muchachos, vamos a ver qué está pasando por acá. El último comentario fue Joel, que dijo en la tarde, nada más. Y después no veo comentar los muchachos. No sé si soy yo o no. No sé si soy yo o no. Probando 1, 2, 3, sí, ni Ángel. Probando 1, 2, 3. Hay muchachos, ¿todo bien se entiende o no? Aclaro, entonces. Confirme. Realmente veo comentario de Ángel, que dice probando 1, 2, 3. ¿Qué significa? No, significa que el 90 está en el plano, en el plano cartesiano. Eso significa el plano cartesiano nada más, este. la hecha ajá, significa que eso significa que es el plano cartesiano no más, está en el plano cartesiano eso significa ya tendremos en este caso la clave la letra D para la primera expresión ok, esa es mi clave para la primera expresión, la clave sería la letra D de durito si igual a cero Juan, porque recuerda que una expresión una raíz cuadrada no puede ser negativa, entonces como no puede ser negativa por eso igual a cero nada más de expresión o sea el 8 menos x tiene que ser obligatoriamente cero, porque no puede ser negativo una expresión no puede ser negativa una raíz cuadrada no puede ser negativa estamos gracias Ya, bueno muchachos, entonces seguimos con la siguiente pregunta, está todo claro. Si está todo claro, dice un muchacho, vamos con la siguiente, con la siguiente pregunta, muchachos. Siguiente pregunta. A ver. A ver muchachos, esperen un momento, yo te comparto la pregunta 2. La pregunta 2, muchachos, que no dice, te dan, da la función definida por, te dicen, hay artesano 2b. A ver, ¿qué hacemos muchachos ahí? Te piden el rango, ojo, te piden el rango, dice, ¿no? Dice que presenta como rango, dice, es 0 desde A hasta B. El rango es R de A, pero en B, ese es mi rango. Entonces muchachos, ¿qué es lo que tendré que hacer yo ahí? Hay que partir del dominio y decir a X o no. ¿Se acuerdan eso muchachos? Hay que partir del dominio y lo vestimos a X. Hay que vestir a X. Entonces muchachos, la pregunta es, ¿cómo lo vestimos a X? Entonces miren, ¿ah? Miren lo que hacemos acá entonces muchachos, ponemos solución. Solución. A ver. Miren, ¿ah? Solución. Muchachos, miren lo que hacemos acá, escúchame, ¿ah? Van a hacer esto. ¿Qué tú dices? Entonces, por dar el problema, por dato, X es igual a, dice, X por X menos 14 más 43, ¿no? Y además me dicen que X pertenece de, no sé, de 6, perdón, hasta 10. ¿Cierto? Es el momento que me dan. Es el momento que me dan. ¿Cierto, muchachos? Esos son los datos que me dan a mí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí, muchachos? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahí? Voy a primero multiplicar esa expresión, este Y igual, ¿no? Entonces pongo la Y igual. Multipliquemos a muchachos esta expresión de acá. Sería X por X es de X a menos 14X más 43. Y X pertenece de 6 a 10. Chico, la pregunta es, ¿cómo calculamos el rango? A ver, ¿quién me comenta? Comenta, por favor. ¿Cómo calculamos el rango de esa función? ¿Cómo sería? Bueno. Ajá, hay que vestir aquí, muy bien. Muy bien. De vestir, no. Hay que vestir. Hay que vestir. Hay que vestir. Hay que vestir a X. Porque te piden el rango. Ojo. Te piden el rango. Cuando te piden el rango, muchachos, se supone que tenemos que vestir a X. O sea, que voy a partir del dominio. Voy a partir del dominio, muchachos, y voy a vestir a X. Entonces voy a decir yo. Entonces tú pones acá, una solución. Entonces, como X pertenece, por dato, ¿no? Por dato, dice que X pertenece de 6 a 10. Entonces, ¿qué hago, muchachos? Lo he visto a X. ¿Qué hago para hacer que se parezca esto? Le resto 7. Le restamos 7, muchachos, a todo. A todo le voy a estar 7. Profe, ¿por qué 7? Ah, porque yo quiero que se parezca a X cuadrado menos 14X. Entonces, como yo hago un 14X, entonces le voy a estar 7. ¿Saben por qué, muchachos? Le voy a estar 7 para que me parezca acá X menos 7. Si 6 menos 7 vale menos 1, X menos 7, y acá sería 10 menos 7, vale 3. Y el siguiente paso va a ser, muchachos, que desarrollemos. Desarrollar. Entonces, cuando yo desarrollo, muchachos, tendríamos, en el caso de desarrollar, tendríamos 0, pero menos 1, menos 1, menos 1. Pero, ah, perdón, perdón, pero antes de desarrollar, antes de desarrollar, muchachos, lo que tengo que es elevar al cuadrado. Antes de desarrollar, tengo que elevar al cuadrado. Muchachos, cuando elevo al cuadrado, ese binomio, perdón, ese binomio, esa expresión, muchachos, que tengo. ¿Cómo coloco de menos 1 a 3 elevado al cuadrado? Sería, teoría, eso me ha visto en clase, por favor. Si de menos 1 a 3, ¿cómo sería el cuadrado? Sería 0 menor o igual que X al X menos 7 al cuadrado, y acá le pongo, en este caso, 9. Recuerden que cuando está en un negativo, un negativo y un positivo, se pone siempre al lado del 0. ¿Se acuerdan que eso hemos visto en clase, no? Se pone en un lado del 0, y en otro lado se pone el máximo, el máximo entre, ¿quién, profesor? Entre 1 y 9, porque los cuadrados de él serían 1 y 9. Entonces, obviamente, el máximo va a la derecha, el 9. ¿Estamos, muchachos? Entonces, cuando tú elevas al cuadrado entre menos 1 y 3, obviamente, elevas al cuadrado, sería 0, se pone en un lado del 0, y luego vas a colocar en el otro mismo, el 9, ¿no? Porque sería el máximo entre 1 y 9. Bueno, muchachos, ¿de ahí qué voy a hacer? De ahí voy a desarrollar. Entonces, acá ponemos, de acá desarrollamos. Entonces, de aquí, muchachos, desarrollamos. Desarrollar. Desarrollando. ¿Qué bloco desarrollo? Desarrollo. El mismo que está dentro, ¿no? Es un binomio que es un x menos 7 al cuadrado. Muchachos, desarrollas. Obviamente, desarrollas aplicándole la fórmula del, básicamente, binomio al cuadrado. Y sería 0. El binomio al cuadrado menos el doble, el primero por el segundo sería 14x más el segundo al cuadrado. Entonces, muchachos, lo que he hecho ahí es simplemente desarrollarlo, nada más. Lo estoy desarrollando. Muchachos, ¿qué más? ¿Qué más? Ya aparte también está allá. Ya está allá. ¿Qué más falta para vestir x como x cuadrado menos 14x más 43? ¿Qué más? Me pide más 43. ¿Qué hago para que sea 43, muchachos, si ahí tengo 49? ¿Qué hago? Le resto 6. Ajá. Le restamos 6, ¿no? Le restamos 6. Entonces, le restamos 6 y cuando resto 6, ¿qué me quedaría, muchachos? Me quedaría menos 6, ¿no? 1x al cuadrado menos 14x más 43 y 3. Le tengo que restar, muchachos, 6 a todo. Chicos, ya está. ¿Por qué? ¿Quién es? Este es el y. Y. O sea, quiere decir que y pertenece de los 6 hasta el 3 abierto. Y es el rango, muchachos, de la función f. Muchachos, pero por otro problema, esto de acá dice que es cerrado en A. Abierto en B. Entonces, identificando, muchachos, identificando cuánto hay A y B. Identificando, en este caso, muchachos, identificando el A valdría. El A valdría menos 6 y el B valdría 3. Listo, chicos, entonces ya tengo el A y tengo el B. El A vale menos 6 y el B vale 3. Listo, muchachos. El A vale, en este caso, para nosotros, el A valdría, básicamente, menos 6 y el B vale 3. Por lo tanto, muchachos, que le piden 3A, que sería menos 18, ¿no? Menos 18, más 6, menos 18 más 6, sale menos 12, ¿no? Menos 18 más 6, muchachos, sale menos 12. Sale menos 12. Cuando yo, este, básicamente, identifico y opero en lo que nos piden. En este caso, muchachos, al operar 3A más 2, sale menos. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Permisor, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Dímelo. Te escucho, Lucho. Sí, gracias. O sea, no sé si uno al cuadrado se puede imaginar por el tipo de tiempo. Ah, chicos, cuidado, muchachos. Eso lo hemos visto en clase, lo repetí varias veces. Creo que Juan también me ha dicho lo mismo, me parece. Voy a picar, muchachos, pero recuerden, por favor, que esto ya se vio en clase. Varias veces puse varios ejemplos y le expliqué varias veces, muchachos, porque dije que eso era básicamente algo bien básico para ese tema, justamente, ¿no? Bueno, a ver, pregunte, Juan, y no sé quién es, ¿cuál es su nombre? Me preguntó, no sé si su nombre, a ver si me puede confirmar, por favor, su nombre, ¿cuál es? Samara. ¿Ya? ¿Samara? Ya, miren. A ver, mira, mira Juan y mira Samara. Por favor, entonces, cuando yo leo al cuadrado, por ejemplo, esta expresión de ahí, que es de menos 3 a 2, la teoría dice, la teoría dice que cuando yo leo al cuadrado esto, vas a colocar un lado el 0, o sea, esto vas a colocar así, siempre. Y otro lado, se colocaría en este caso el máximo, era el cuadrado es 9, el cuadrado es 4, colocas el máximo, el máximo es el 9, y yo voy a la derecha. O sea, eso es lo que nos dice la teoría. Por eso pongo el 0 a un lado. Otro ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, menos 7, y acá le pongo, por ejemplo, 9, entonces la pregunta que te hago es, Samara, Juan, ¿haben yo Juan? ¿Cuánto está en Juan? Cuando es de menos 7 y 9, básicamente, si yo quiero elevar al cuadrado, sería 0, con el 6 al cuadrado, y en el otro lado vas a colocar el máximo entre el cuadrado y el cuadrado. El cuadrado es 49, y el cuadrado es 81. La pregunta es, ¿qué mara es ella? La derecha con el 9, el mayor, el mayor, el 81. Claro, no sé si están bien, Samara, Juan, 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 no me comenta, Juan, no sé, Juan se va a baño, creo. Ya recordé. Ya, esto es un movimiento en casa, ¿se acuerdan? Yo creo que tienen que repasar, muchachos, porque recuerden que matemática es una cadena, ¿no? Si no estudiamos esa parte que he visto anteriormente, lamentablemente acá vamos a perder un poquito lo que es el tiempo, sobre todo lo que es la... vamos atrasando un poquito. Así que te pido, por favor, Samara y Juan, tenemos que tenerlo bien claro que cuando le vas al cuadrado un negativo y un positivo, a un lado se pone el 0, y en otro se pone el máximo entre el 9 y el 4, por ejemplo, el primero, y en segundo ejemplo entre menos 7, y con 9 entre el 81, nos pone el medio a la derecha. ¿Se entendió, Juan? Ahora sí, Juan me dice, está bien, pero gracias. Juan, está bien, Samara, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver por acá. Bueno, espero que esté todo claro, muchachos, sí. Espero que sí. Ya. Muy bien, muchachos, vamos entonces a seguir. En este caso, sigamos con las siguientes preguntas. Vamos con la siguiente, que es la número 3. Y ya. Esta es otra cosa que también hemos visto en teoría. Vamos a poner por acá, muchachos. Voy a colocar acá la pregunta número 3. La 3, muchachos. A ver, la 3 también es una pregunta que no viste en clase. También hemos visto en el tema de desigualdades. Acuérdense que en desigualdades hemos visto como... ¿Cuántos teoremas vimos en desigualdades, muchachos? Si más no recuerdo, les hemos visto como nueve teoremas, ¿no? ¿Se acuerda? Creo que en desigualdades hemos visto como nueve teoremas. O sea, esos nueve teoremas tienen ustedes que conocer acá. ¿Ok? Entonces hay que recordar. Entonces, por ejemplo, aquí te pide el rango. Dice que hay el rango de esa expresión. Dice si... ¿Qué vale 2,752, no? Bueno, es una referencia nomás. Muchachos, entonces, ¿cómo hacemos el rango ahí? ¿Cómo calculamos el rango? Ya. Hay que recordar una propiedad que hicimos en desigualdades. Que era lo que está acá. Miren. Vamos a poner por acá, muchachos. Ponemos por aquí solución. Bueno, pero a modo de recordar, a modo de recordar, muchachos, a modo de un recordar así rápido nomás. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos en clase en desigualdades? Dijimos, chicos, un número más inversa, ¿cómo es siempre? ¿Se acuerdan cuando es positivo? Si es X positivo, ¿cómo es un número más inversa, muchachos? ¿No viste en desigualdades esa parte? Es mayor o igual que 2. Siempre se cumple, muchachos, que un número que es X más inversa, más 1 sobre X, siempre es mayor o igual que 2. Siempre. Cuando X es positivo, siempre se sale que ese X más 1 sobre X, muchachos, siempre es mayor o igual que 2. Eso salió en teoría, en la parte de desigualdades. Entonces, muchachos, ¿quién va a ser para mí mi X en el problema? Entonces, en el problema, mira, en el problema yo voy a suponer que mi X, ¿quién es? Mi X es E a la X. Es como si fuera mi X para mí. Y más, ¿quién sería la inversa de E a la X, muchachos? 1 sobre la X. Entonces, acá tengo mi X y acá tengo su inversa. 1 sobre la X. E a la X más 1 sobre la X, muchachos. ¿Eso cómo es siempre? Mayor o igual que 2. Estamos, eso siempre es mayor o igual a 2. Siempre es mayor o igual que 2. Muchachos, ¿quién tiene más algo para formar lo que te dan que te piden acá? Para vestir la X. Ya tengo esto ya. Recuerden, esto de acá es increíblemente. Esto de acá, mira, E a la X más 1 sobre la X, muchachos. Eso no es así. A ver, muchachos, si están claros ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que 1 sobre la X es básicamente E a la menos X, ¿cierto? ¿Qué tal me están siguiendo? A ver, denme su confirmación, por favor. Porque tendríamos que E a la X más E a la menos X es mayor o igual que 2. ¿Quién me sigue? Dime, por favor, se mueve bien hasta ahí. Dime, por chat, por audio. Si estamos bien, muchachos. A ver, justamente veo que Juan responde sí, creo, o me parece, no sé si responde Juan. Lo último que veo que es de Juan. Donde sí. Confirme. Sí, se entiende. Muy bien la hecha, correcto. Ya, muy bien. Muy bien, perfecto. A ver, chicos, pregunta, ¿qué le está faltando al F de X para que se parezca? ¿Qué le está faltando, perdón, esto de acá para que se parezca a F de X? ¿Qué es esto? ¿Qué le está faltando al F, o perdón, mejor dicho, al E más E a la menos X para que se parezca a lo que está arriba que es el F? ¿Qué le está faltando, muchachos? ¿Qué le falta? Le falta la raíz exacto. Pero, ¿qué tal es el desierto? Tendremos que restarle la raíz de 2. O sea, tendría que colocar acá E a la X más E a la menos X menos raíz de 2. Y, nuevamente, también a la derecha. Le restamos menos raíz de 2. Le restamos menos raíz de 2 a la derecha. Izquierda y derecha. Chicos, pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué cosa es E a la X más E a la menos X? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es E a la X más E a la menos X menos raíz de 2 es el Y? El rango. Muy bien, Juan. Correcto, Juan. Muy bien, Juan. Eres un monstruo, Juan. Eso es. Es el rango. Listo, muchachos. Se acabó. Porque básicamente el problema era resuelto. Ya era resuelto. Entonces, si tú quieres graficarlo, lo graficas para que te des cuenta cuál sería su intervalo normal. Lo graficas. Ubica la recta numérica. Luego, ubicas por acá, muchachos. Ubican por acá el 2 menos raíz de 2. No, menos. Sí. 2 menos raíz de 2. Y pintamos a la derecha y a la izquierda, muchachos. Pintamos a la derecha. Te dice que el Y es mayor o igual que 2 raíz de 2. O sea, pinta a la derecha. Se pintan, muchachos, a la derecha. Listo, muchachos. Lo que voy a comentar es esto. Esto es pinto. Entonces, muchachos, una vez que pinto eso, ya tendríamos en este caso el problema prácticamente resuelto. Entonces, chicos, ¿cuál sería mi conjunto solución? Sería cerrado en 2 menos raíz de 2 hasta el más infinito, muchachos, siempre abierto, ¿no? Listo, muchachos. Y la clave... No, ojo, no es mi conjunto solución, muchachos. Es el rango, no se olvide. Es el rango. En este día, ¿qué cosa es el rango? El rango de la función. ¿Quedó claro, muchachos, que la clave sería la letra D? Confíenme, si tengo todo claro, muchachos. La clave tiene que ser la letra D. ¿Estamos o no estamos, muchachos? ¿Estamos o no estamos, muchachos? ¿Todos los muchachos? Muy bien. Correcto, muchachos. Me avisan, por favor, si ya tomaron captura, para poder pasar a la siguiente. Muy bien. Hacemos a la siguiente. A la siguiente pregunta, muchachos. La número 4. Muchachos, la pregunta 4. A ver, ¿qué van las 4, muchachos? ¿Cómo hacemos las 4, muchachos? ¿Qué idea? ¿Qué? A ver, ¿cómo se está bien? Desvestir a X. Uy, Juan. ¿Seguro que hay que desvestir o hay que vestir? Porque te piden el rango, Juan. Recuerden cuando te piden el rango es porque te piden vestir a X. O sea, hay que vestirlo. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer ahí, muchachos, es vestir. Hay que vestir a X. La idea no es de vestir, sino de vestir a X ahí. Hay que vestirlo. Entonces, muchachos, lo que yo tendría que hacer ahí, muchachos, es... Hay que vestir a, en este caso, muchachos a X. Pero, ¿cómo lo he visto, profe? Ah, ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto, mira. Entonces, ponemos por acá solución. Solución, solución, solución. Lo que pasa es decir, el problema... La ponemos del problema... La ponemos del problema... Del problema... Entonces, muchachos, ¿qué hago? Entonces, vamos a decir esto, ¿no? Bueno, Y es igual, dicen... A X por 6 menos X. Y además, el X está entre 0 y 8. Entonces, muchachos, ¿qué tengo que hacer yo primero? Tengo que poner aquí... Multiplicar, ¿no? Tendría que multiplicar el X con cada uno. ¿Qué me queda cuando yo multiplique con cada uno, muchachos? Entonces, sería 6X menos X al cuadrado. Y es más X entre 0 y 8. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que, básicamente, muchachos... Voy a multiplicar acá por menos 1, ¿ok? Voy a multiplicar a todos por menos 1. Porque recuerda que... Y yo había un menos X. Entonces, vamos a multiplicar por menos 1. Tenemos menos Y. Y acá sería, muchachos, lo que tendríamos que hacer X al cuadrado menos 6X. Listo, muchachos. Entonces, ya tengo ahí, básicamente... Y tengo, muchachos, ya multiplicó por menos 1. Ahora... Y nos pregunta... Ahora sí. Voy a partir del dato. X está entre 0 y 8. Entonces, ponemos por acá. Por dato del problema... Por dato... X está entre 0 y 8. X está entre 0 y 8. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Lo que voy a hacer acá es... Voy a vestir la X así. Hay que vestirlo así como vemos acá. X cuadrado menos 6X. Entonces, ¿cómo lo vestimos, muchachos? Primero, ¿qué hago? Lo restamos tres. Restamos tres, muchachos. Entonces, cuando yo restamos tres, sería... Menos 3. X menos 3. Y 8 menos 3 es 5. Estoy elevando al cuadrado. A ver. Pregunta, muchachos. A ver. Pregunta, por favor. ¿Qué hago luego? Elevo al cuadrado. A ver. Juan. Juan. Creo que fue Samara, Tamara. Agargo así. Creo que me comentó por audio. Por favor. A ver. Elevo al cuadrado, por favor. Y quiero que ustedes me respondan. Quiero que me responda Juan. Y quiero que me responda Samara o Tamara. Creo que fue así. Tamara creo que no. ¿Sí? A ver. Al cuadrado. Vamos. Coméntame, Juan y coméntame, Tamara. ¿Qué pasa cuando tengo un error ahí? Vamos. Coméntame. ¿Qué se pone? Cero. Menor o igual. Cero. Muy bien. X al cuadrado. Menos 9. Ya. Pone X menos 3 al cuadrado nomás. Ya. De ahí lo desarrollamos. Y ahí. ¿Qué pongo? Pone 25. Ajá. ¿Por qué es mayor sin el menos 3? O sea, cuando lo leo en el cuadrado. ¿No? Muy bien. Correcto. Eso es lo que yo creo que ustedes sepan. Y bueno, ya lo expliqué a las veces. Esa parte. Porque acá sería 9 y acá sería 25. Tú vas a la derecha y colocas el mayor. El mayor. Ojo. Solamente. Solamente si es eso. Solamente si es eso, muchacho. Cuando yo tenga un negativo y un positivo. Solamente si es eso. Cuando yo tenga que llevar al cuadrado un número negativo y un número positivo. Si no, no. En otros casos. Solamente le dos al cuadrado y se acabó. Normal. Como tú sabes. Solamente se pone cero cuando está un negativo y un positivo. ¿Ok? Eso ya hemos visto en clase también. Y lo que es con ti. Ahora sí desarrollamos. Desarrollamos. Entonces desarrollas. Desarrollar. Desarrollar. Muchachos. Desarrollamos. Sería entonces. Ahora sí. Binomio al cuadrado sería. X al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. Muchachos. Es la fórmula del binomio. Más el segundo al cuadrado. Que básicamente es 9. ¿No? O ponle si quieres pues 3 al cuadrado. Pues no. Si no la ves por ahí. Ponle. Más. 3 al cuadrado. ¿No? Y menor o igual que 25. Y muchachos. Lo que hago yo es ahora. Una vez que hago eso. Tendríamos que. En este caso. Con el 0. X. 0. Es menor o igual que X al cuadrado. Menos 6X. Más 9. Menor o igual que 25. Chicos. ¿Y a veces me parece esto? ¿Qué más falta? ¿Está de 9? Le tenemos que restar 9. ¿Para qué profesor? Porque acá me cae. Creo que aclaró solamente. Es igual al cuadrado menos 6X. Entonces le tenemos que restar 9 a todo. Sería menos 9. X al cuadrado menos 6X. Y acá sería. Muchachos. 25 menos 9. Sale 16. ¿Qué más? Muchachos. Nada más. ¿Por qué esto de acá? ¿Quién es? Es el Y. Es el Y. O sea. Perdón. Es el Y. Perdón. Pero es el menos Y. Porque X al cuadrado menos 6X. Dale menos Y. Acá está. Entonces lo repasas con menos Y. No le gusta 16. Muchachos. Finalmente. ¿Por cuánto multiplico para ir al Y solito? Solamente tengo que complicarlo por menos 1. Porque recuerda que yo quiero controlar solamente el Y. O sea. Acá sería 9. Acá sería 10. Y acá sería menos 16. En ese sentido. En ese sentido. Cambia. No se olviden. Muchachos. Por lo tanto. El rango. El rango. Es la función. Básicamente sería de menos 16 hasta 9. Cerrado. Es. Bendice. Muchachos. Para nosotros. La respuesta. La respuesta. A esa. A esa pregunta. ¿Qué clave sería, muchachos? La clave sería la letra A. No, muchachos. Creo que la clave es la A. Creo que la clave es la A, muchachos. Creo que sí, ¿no? La clave es la letra A. Porque piden el rango. Rango sería. Entonces sería en este caso, muchachos. De menos 16 hasta 9. Hasta 9. Cerrado. Muchachos. Muchachos. Bueno, chicos, pasamos a la siguiente, a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, muchachos. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. Con la pregunta número cinco, muchachos. La pregunta cinco. Pregunta cinco. La pregunta cinco, ¿te piden el rango en esa función? Te piden el rango. Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué tengo que hacer de rango? Y hemos dicho varias veces, ¿tenemos que vestir o desvestir a X? ¿Cómo es? ¿Hay que vestir o hay que desvestir a X? ¿Cómo es? Claro. En este caso, muchachos. Para descargar, no hay que vestir a X. Hay que vestirlo. O sea, quiere decir que acá voy a poner solución, muchachos. Solución. Entonces, lo que tengo que hacer yo, muchachos, es vestir a X. En este caso, ¿me da un X o no? Me da un X, ¿no? O sea, por dato del problema, me están dando X, muchachos. Entonces, por dato del problema, me dan X. Aquí, mi X, muchachos. El X es menos uno a uno. Este es mi X. Entonces, muchachos, ¿qué hago? Lo multiplico todo por tres. Entonces, en no multiplicar todo por tres, me quedaría, si me ayudas, por favor, todo por tres, me va a quedar menos tres. Es X. Es. En no multiplicar todo por tres, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya multipliqué por tres. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más faltaría? Restarle cinco. Hay que restarle cinco. Tengo que restarle cinco. Entonces, muchachos, a restarle cinco, ¿qué me va a quedar? Cuando meto cinco, me queda así. Menos cinco. Me quedaría menos ocho. Frece X. Menos cinco. Y acá me quedaría menos... Menos dos, creo, ¿no? Sí, a ver. Tres menos cinco menos dos. A ver, confirmen si estamos bien hasta ahí. Esto no están cinco, muchachos, a todos. Me quedaría menos ocho. Y acá me quedaría menos dos. Sí, es que no me equivoco yo. Estamos bien, muchachos. Confirmen, por favor. Sí, todo claro. Correcto. Pero, chicos, sería tomarle valor absoluto. Entonces, le tomo valor absoluto. Entonces, pongo por acá, ¿no? Tomando valor absoluto. Tomando barrita. La barrita significa, muchachos, valor absoluto. Digo, cultura general. Valor absoluto de menos ocho. ¿Adiós, acuerda cuánto sale? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos ocho? El valor absoluto de menos ocho, muchachos, es ocho. Ocho. Barra, 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 valor absoluto de tres X menos cinco. Lo mismo. Tres X menos cinco. Valor absoluto, muchachos, valor absoluto de menos dos. Básicamente dos. Ah, ¿y qué pasa con el sentido, muchachos? El sentido cambia. Entonces, muchachos, ya tengo el Y. Ah, falta, 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 falta más uno. Falta, finalmente, sumarle uno a todo, ¿no? Falta sumarle más uno. Y me quedaría nueve más uno. Me quedaría tres X menos cinco más uno. Y más uno sería tres. Chicos, esto de acá, esto es el Y. Por lo tanto, muchachos, el Y ya tengo, ¿no? Por lo tanto, el Y pertenece, básicamente, de cerrado en tres hasta nueve cerrado. Cerrado. ¿Y qué cosa es el Y, muchachos? El Y es el rango, el rango de la función. Y yo, muchachos, nada más, es para mí, mi rango, ¿no? Sería, en este caso, el Y vendría de tres hasta nueve. ¿Quedó claro, muchachos, o no? Dime su confirmación. Si te puedo creerlo hasta acá, muchachos. Así te salió, Astro. Qué bueno, Juan, ¿ah? Felicito, Juan. Eres un monstruo. Eres un monstruo en todo sentido de la palabra monstruo, Juan. Muy bien, Juan. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Por qué me decía, para después, si la siguiente pregunta, todo claro? Seguro el teorema, cuando tú cambias de signo, cambias también el mayor igual, ¿no? No, no cambia. Solamente el sentido cambia. Si es menor, le pones mayor. Y si es menor igual, le pones mayor igual. No cambia, ya no le vas a poner solamente mayor. Tiene que ser con todo y su signo. Por eso. Pero solamente cambia el sentido, nada más. Ajá. Sí. Sí, se puede. Pero ¿y el signo? También cambia. ¿Cuándo usted cambia el signo? ¿Cuándo tomo valor absoluto? ¿O cuándo? En el menos ocho. Y abajo tomando uno. Ocho mayor. Claro, lo que pasa es que está tomando valor absoluto. Puedo preguntar, ¿cuándo es el valor absoluto de menos ocho? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el valor absoluto de menos ocho? Ocho. Ocho. Por eso acá le puse ocho. ¿Ves? Acá le puse ocho. Porque estoy tomando valor absoluto. Entonces el valor absoluto de menos ocho, básicamente se sale ocho. ¿Cuándo es el valor absoluto de menos dos? Básicamente dos. Ah, ahí está. Ya. Perfecto. Perfecto, muchachos. Muy bien. Bueno, porque obviamente en este caso sí, ¿no? Porque él sabe que la barra, la barra de menos ocho es ocho. Y la barra de menos dos es ocho, ¿no? Por eso obviamente en este caso el sentido cambió, ¿no? ¿No? Bien. Vamos a continuar, muchachos, con la siguiente pregunta. A ver. Una para que levanten moral, muchachos. Una para que levanten moral. Es la pregunta número seis. La pregunta, muchachos, es para que levanten moral. Porque la cita fácil. Muchachos, la pregunta facilita para que levanten moral un poquito. De repente la moral está baja, muchachos. A ver, vamos a la pregunta seis. A ver, ¿quién me dice cuánto sale la pregunta seis, muchachos? Pregunta seis. ¿Cuánto sale la pregunta seis, muchachos? Ese está fácil, ¿eh? A ver, inténtalo tú. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, ¿qué tiene que pasar al muchacho? ¿Quién con quién igualó? En este caso, ¿quién con quién, muchachos? A ver, ¿quién se iguala, muchachos? ¿Con quién? ¿Cuál es función? Entonces, ponemos por acá solución. Entonces, básicamente, igualó quién con quién. Se puede igualar. Entonces, para que sea función, para que sea función, ¿qué tiene que pasar, muchachos? Igualar quién con quién. Ah, ya tengo que igualar el 2A con el 3A menos 5. ¿Entendido? O sea, esos tienen que ser iguales. Y de acá, muchachos, tendremos que decir qué, ¿a cuánto vale? El A vale 5. ¿No? El A vale 5. ¿Cierto? El A vale 5, muchachos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo quedaría mi F? Mi F quedaría, en este caso, algo así. 1,10, porque el A vale 5. 2,7, 5,1, 1,10, y 7,1. Entonces, aquí van a identificar ustedes, que ya tenga, obviamente, mi función F. Identificamos quién es el rango. ¿Quién es el rango? Muchachos, el rango de la función sería el 10, el 7, el 7, y el 1. ¿Y quién es el dominio, muchachos? El dominio, ¿quién sería el 1, el 2, y el 5? El 1, 2, y 5, muchachos, es para nosotros el dominio. Entonces, ya tengo el dominio, el rango. ¿Qué me piden, muchachos? Vamos, lúcete. ¿Qué me piden, muchachos? Me piden el, las suma de elementos de quién, del rango. Vamos, tiburón, lúcete. Joel, vamos, Joel, lúcete, Joel. Joel, lúcete. ¿Qué? ¿Qué? Claro, se ha dicho, no me piden. ¿Pueden tener los más elementos del rango? Bueno, muchachos, ¿qué tal? Es el problema, difícil, fácil. Está haciendo, muchachos, pero está sencillo. Así que, no creo que sea tan complicado, muchachos, y creo que está facilito. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente pregunta, muchachos. Ya para ir terminando, ya con esto cerramos, muchachos. Vamos con la pregunta número, número 7. Ya terminamos, muchachos, ¿ok? La pregunta 7, ya con esto cerramos. Ah, chicos, la pregunta 7 dice, hay el dominio. Y antes, ¿qué no debería ser yo acá, muchachos, por dominio? Entonces, ¿qué tendría que hacer, muchachos? Como hay fracción, quizás sí. Se tiene que hacer restricción. Entonces, vamos a poner por acá. Solución. Pregunta, muchachos, ¿qué debería ser diferente de cero? ¿Quién debería ser diferente de cero, muchachos? Vamos, para que esa función exista, ¿quién debe ser diferente de cero? Para que F exista. ¿Pero? ¿Quién debe ser diferente de cero, muchachos? Comenta, coméntame. El denominador, correcto. Correcto, Lech. Tiene que ser diferente de cero, muchachos. El denominador. Siempre, el denominador, muchachos, tiene que ser diferente de cero. Siempre. Entonces, muchachos, el denominador tiene que ser siempre, muchachos, diferente o distinto de cero. Entonces, muchachos, una vez que ya tenga eso, que básicamente es que mi denominador tiene que ser diferente de cero. Entonces, vamos a colocar por acá lo siguiente. Entonces, ponemos por acá. Bueno, básicamente, muchachos, entonces, en este caso tendríamos algo así. Si a X al cuadrado menos 4X más 3 por X menos 5, tiene que ser, muchachos, diferente de cero. ¿Qué es lo que se hace, muchachos? Esa es la restricción que se hace. O sea, el denominador tiene que ser, muchachos, diferente de cero. Y el muchacho lo que tendría que hacer es aplicar un apas simple. Aplicamos acá, muchachos, un apas simple. Aquí en el Awebente acá, no sería XX. Creo que sería 3, 1. Menos, menos. Pues no, menos 3, menos 1. Y si, muchachos, el apas simple ahí. Entonces, los apas son X menos 3 por X menos 1. Y esto sería por X menos 5. Entonces, listo, muchachos. Ahora la pregunta es. Cada uno de los factores no es igual a 0, muchachos. Tendrán que colocar diferente de cero. O sea, X menos 3, diferente de cero. O sea, que X es diferente de 3. ¿Ok? O sea, X menos 5, diferente de cero. O sea, X menos 5, diferente de cero. O sea, X es diferente de 1. Este, siguiente. X menos 5, diferente de cero. No, X menos 5, diferente de cero, muchachos. Entonces, solamente X es diferente de 5. Entonces, quiere decir que, por lo tanto, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿X a qué dominio pertenece? ¿X a dónde pertenece, muchachos? Quiere pertenece significa, en este caso, a todos los reales. O sea, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, muchachos. Pero no puede ser, en este caso, el 1, el 3, ni el 5. Ok, o sea, puede ser cualquiera, muchachos. Todos los reales. Pero no podría ser, en este caso, el 1, el 3, ni el 5. Por eso, le voy a quitar. ¿Ok? O lo quitamos. Muy bien, muchachos. No sé si te quedó claro o no te quedó claro mucho esa pregunta. A ver, confíenme, por favor, en el chat, te leo. Confíenme, muchachos, si todo bien acá. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? ¿Está más claro que el petróleo o no? Sí, muchachos, está bien. Muy bien, muchachos. Más claro que el petróleo o no te quedas. Ah, sí, ¿verdad, Joel? Hola, a lo que sí, Joel. Muy bien. Muy bien, muchachos. Básicamente, entonces, acá nos vamos a quedar por hoy. Aquí nos quedamos, muchachos. Espero que estén todo buenísimos, muchachos. Espero que estén todo claros, muchachos. Y, básicamente, acá nos quedamos por hoy, muchachos. Sí, espero que se hayan entendido, chicos. Y ya va a la gente, nos estamos viendo. Entonces, una próxima oportunidad. ¿Están, muchachos? Muy bien, muchachos. Puedes tratar de estudiar, muchachos. Por favor, estudiar, estudiar. Este, no se confíen, como siempre les digo. Un tibuchiste, claro. Así es, un tibu broma, no un tibu broma. No se confíen, muchachos, en este caso, de decidir o de pensar que ya sabes. Así que te pido que, por favor, estudies, repases un montón. Vuelvas a ver la, como se dice, la, vuelvas a ver el video de lo que hicimos en la casa en la mañana. Para que tú tengas una idea ya más clara de lo que hemos visto hoy. ¿Ya, muchachos? Espero que estén hoy en la semana, muchachos. Y ya nos vemos en una próxima clase. ¿Ya, muchachos? Cuídense bastante. Espero que te haya gustado el material. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, muchachos. Chau, cuídense, muchachos. Cuídense. Buenas tardes con todos. Chau, 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 chicos. Sean felices. Buenas tardes con todos. Chau, muchachos. Hasta luego. Buenas tardes con todos.